Hello friends Eliminó esos archivos de mi cabeza De verdad, hay muchas cosas que no me acuerdo de esa relación Y de hecho yo tuve que llamar a mi ex novio Para preguntarle cómo había sido La historia que les voy a contar ahorita Y eso hizo que lo odiara un poquito más Todo se remonta al año 2011 Nosotros iniciamos nuestra relación en el 2010 Y estábamos en el colegio Pero cuando él entró a la universidad ¡Pum! Cambió por completo O sea, yo no lo entendía No sabía quién era No era el mismo hombre del que yo me había enamorado Bueno, si es que se le puede decir hombre Cuando tenía solo 16 años El caso es que todo pasó en el segundo semestre del 2011 Por supuesto para esa fecha ya habíamos terminado Unas cuantas veces y vuelto tantas otras Pero era el día de mi cumpleaños 28 de septiembre del 2011 Cuando estábamos nosotros celebrando mi cumpleaños En un restaurante con unos amigos Y llega alguien a decirle Oye, es que yo vi a tu novia Besándose con otro en un bar Ese hombre se puso histérico Pai me dice como así, como es posible ¿Por qué me hiciste eso? Y como toda mujer digna Yo le digo Ajá, tú le estás creyendo más A tus amiguitos que a mí Que soy tu novia O sea, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? Ve y peínate Y él fue como Oh, perdón Tienes razón Perdóname, discúlpame No sabía lo que decía Cuando me estaba pidiendo perdón Le llegó un mensaje de texto Y yo en ese entonces Por culpa de él Era una novia celosa Posesiva Obsesiva Enferma Así que le dije ¿Quién te acaba de mandar un mensaje de texto? Déjame ver tu celular Y él No, no ¿Qué te pasa? No vas a ver mi celular Entonces como que en un descuidito Él miró el mensaje Y que le habían escrito Y ahí sí me lo deja ver Mira, mira Es una amiga Me está diciendo ¿En qué salón tenemos clase? Y yo Ok, ok Yo me fui para mi casa Él se fue para su clase Pero esa noche Él me llama Y me dice Oye, la verdad Es que sí les creo un poquito a mis amigos Y siento que tú Te besaste con alguien más Así que terminamos Y yo ¿Qué? ¿Me estás terminando por un chisme? Ya estaba acostumbrada A que nosotros terminábamos Y siempre volvíamos Entonces ocurrió la marcha De la ley 30 Y él como estuvo en una universidad pública Pues asistió Y yo también fui Pero él ya estaba muy raro conmigo No solamente el hecho De que no fuéramos novios Sino que en verdad Me evitaba Me evadía Cuando estábamos en el final de la marcha No sé qué sucedió O en qué momento Pero su amigo Me cogió del brazo Y me dijo Ven, vamos por acá Y yo, espérate Pero y él Cuando fui a mirar Mi ex ya no estaba ahí Afortunadamente me sacaron de ahí Porque ese día Fue todo súper caótico Habían papas bombascas Lacrimógeno La gente corría por sus vidas Y yo afortunadamente Ya no estaba ahí Yes Pero Como yo era una novia Celosa, posesiva Compulsiva Y enferma Pues tenía la contraseña De sus redes sociales Y él no sabía que yo las tenía Así que cuando entré a mirar Esa chica que le había mandado El mensaje de texto El día de mi cumpleaños Pues también le escribió Ese día como Oye, llegaste bien Y yo ¿Qué? Él me dejó botada Por la otra Ese día yo estaba furiosa Yo no quería saber Nada más de él En fin Así que yo obviamente No le volví a escribir Y él tampoco lo hizo Pasaron alrededor de dos semanas Y en esas dos semanas Yo ya estaba saliendo Con alguien más Pues que pues Me estaba como coqueteando Y ajá Cuando mi ex novio Se enteró Que yo estaba saliendo Con alguien Adivinen a quién Volvió a buscar A mí Y un día llegó borracho A mi casa A pedirme perdón Y yo como No Yo ya no quiero estar contigo Y él empezó a decirme Que la otra niña No le importaba Ya no tenía nada con ella Y yo le creí Lo que yo no sabía Es que todo eso era mentira Porque seguía con la otra niña Es decir Yo también fui la moza Porque mucho tiempo después Me enteré Que ellos dos Eran novios Este tipo era tenaz Realmente no me acuerdo Muy bien Por qué Pero yo Me hice amiga De la amiga De ella Y eventualmente Me hice amiga De ella Y la invité A tomarse una cerveza Conmigo Para que me contara Las cosas Qué es lo que había pasado Y resulta Que uno El día de mi cumpleaños Él se había ido A ver con ella Porque ese día Ella le dijo Lo que sentía por él Dos El día de la marcha Ellos se volvieron novios Y tres Él le decía Que yo he estado Súper loca Que yo era súper compulsiva O sea Toda esa gente Me odiaba por culpa de él No podía creer Todo lo que me estaban diciendo Pero como uno es tonto Y uno es pendejo Pues qué creen Yo volví con él Mucho tiempo después Yo creí que Estas cosas Tontas y feas Solamente me pasaban a mí Yo pensaba Que no puede existir Un hombre tan malo Como mi ex Y resultó que sí Resultó Que leí un libro Que hizo Que me sentiré Identificada Con la protagonista Y es cuando me encuentre Porque esta chica Tiene un amor Que le hace sufrir Como nadie Y ella Era la otra El man que a ella le gustaba Desde toda la vida Tenía novia Y ella lo sabía Y ella seguía ahí enamorada Porque Ajá Lo amaba Pero el protagonista Que se llama Diego La seguía haciendo sufrir Y dije Guau En algún momento Todas las chicas Hemos tenido a un Diego Una persona que nos hace daño Pero nosotras lo amamos tanto Que queremos que él cambie Por nosotras Pero eso a veces no pasa Y uno tiene que quedarse más A sí mismo Que es algo que yo aprendí Con el tiempo Y que también me lo hizo ver Este libro Para que por fin Podamos estar con alguien Que de verdad nos ame Porque amigos Lo que ustedes tienen que saber Es como ella logró dejar a Diego Ese tonto de Diego Y como se enamoró De alguien más En un bar Y las personas dicen Como que uno no encuentra El amor en un bar Pues se equivocaron Yo ya leí este libro Que es de mi amiga La Perestroika Y quiero contarles a ustedes Que me pareció el libro Toda la reseña Etc Etc Ya está disponible Aquí les voy a dejar el link Que está en mi página De Facebook Es la reseña De cuando me encuentre De Daniela La Perestroika Espero que les guste muchísimo Y espero que también Se hayan reído un poquito Con mi súper trágica Historia de amor Y eso que esta no es la única O sea Mi vida amorosa Es un desastre Pero no importa Yo sigo creyendo en el amor ¡Ja! Y ya amigos Eso es todo Espero que les haya gustado Muchísimo este video Que por favor No se pierdan la reseña De cuando me encuentre Que está allí abajo En la descripción Porque este libro Es mágico Si ustedes quieren Que les cuente algún día Más sobre mis historias amorosas Espero que me lo dejen Allí abajo En los comentarios Y con esto terminamos Este lindo y maravilloso Video y todo No olviden que me pueden seguir En todas mis redes sociales Como Arroba la monasoyoyoy Y en verdad Vayan a mi Facebook A mi página de Facebook Y vean esta reseña tan linda Que hice para el libro De mi amiga La Perestroika Cuando me encuentre Y no siento más Chao chaito Chao Tengan lindos días ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!